si hiciste clic en este vídeo es porque algo te ha llamado la atención no sé si tú has tenido la oportunidad de viajar en moto o si conoces a alguien que lo haya hecho pero te contaré cómo fue mi experiencia viajando en moto viajar en moto es una experiencia única y emocionante pero viajar por venezuela y disfrutar de sus hermosos paisajes no tiene precio así que prepárate para que veas esta aventura que viví junto con el club oficial de motos de vmw en venezuela si aún no me conoces mucho gusto soy tivisay gonzález y tengo muchas historias que contarte así que comencemos con esta esta vez viaje desde caracas la capital de venezuela hasta el estado táchira junto con el club oficial de motos de vmw en venezuela para quienes no conocen el estado táchira está ubicado en la región occidental de venezuela y lleva el nombre del río táchira el cual atraviesa el estado su ciudad capital es san cristóbal que también es la ciudad más grande del estado pero para llegar tuvimos que recorrer muchos kilómetros y acá les cuento todo el despertador sonó a las 4 de la mañana era hora de alistarme para llegar al punto de encuentro el restaurante la casa del llano ubicado en las mercedes caracas ahí por supuesto mientras esperábamos la llegada del resto de las motos degustamos un respectivo cafecito mañanero y la infaltable arepa criolla venezolana con queso guayanés con un total de 17 motos iniciamos el viaje a las 5 de la mañana con un tiempo estimado de 5 días 4 noches para un total de 2000 kilómetros de recorrido los primeros estados en conseguirnos fueron el estado aragua y el estado carabobo que aunque sólo fue de pasada pudimos disfrutar de sus hermosos paisajes a las 8 y media de la mañana ya nos encontrábamos en el estado de cogedes donde aprovechamos de hacer la primera parada express para estirar las piernas y tomarnos un merecido cafecito y quienes no habían desayunado aprovecharon de comer les recomiendo que siempre lleven algún aperitivo suave para el viaje y más si tienen el estómago delicado y no pueden comer en restaurantes de carretera y sobre todo agua para mantenerse hidratados a eso de las 10 de la mañana ya estábamos pasando por el estado portuguesa donde ya comenzaba a calentar ese sol típico venezolano y comenzamos a sentir calor por los trajes de seguridad que teníamos puestos una de las cosas que más me gustó de este viaje fue sentirme acompañada por el resto del equipo quienes siempre viajaron en grupo incluso aprendí que en cada viaje nombran a un guía quien marca la ruta y un barredor quien va de último supervisando que todos vayan bien en esta ocasión el conductor de la moto donde yo viajaba era el barredor e hicimos una parada para refrescarnos y descansar para luego continuar con el recorrido hacia el estado mérida pero cabe destacar que este recorrido fue uno de los más difíciles porque nos encontramos con mucha neblina que no nos permitía ver la carretera y nos teníamos que guiar por las luces de los demás carros pero valió la pena porque hicimos la parada en el restaurante tintos y café donde nos esperaban los más deliciosos pasteles andinos y el famoso calentadito y sé que te estás preguntando qué es el calentadito el calentadito es una bebida andina que se prepara a base de hierbas o especias y aguardiente caliente y se toma para aumentar la temperatura del cuerpo ya que nos encontrábamos en ese momento a 4 grados centígrados si me preguntan cuál fue el estado que más me gustó de todo el recorrido les diría el estado mérida por su clima sus hermosos paisajes definitivamente valió la pena así que tienen que visitarlo esa noche nos hospedamos en la hermosa posada los muros de tadeo ubicada en un pueblito llamado mucuchies y yo me estoy muriendo de frío pero quería mostrarles este paisaje maravilloso de mi venezuela hermosa mi venezuela querida el frío estaba fuerte pero nos calentamos con chimeneas y degustamos platos típicos andinos al día siguiente continuamos el recorrido hacia nuestro destino el estado tachira en esta ruta nos conseguimos con los pueblos y municipios del estado mérida cubiertos por un sistema montañoso que arropaba de manera armónica todo el recorrido este viaje nos permitió vivir una experiencia emocionante y única nos dimos cuenta que venezuela cuenta con una gran variedad de paisajes y destinos turísticos impresionantes disfrutamos paisajes hermosos que parecen sacados de una revista de verdad que tienen que visitar estos pueblos porque son mágicos ese día tardamos aproximadamente ocho horas desde la salida del estado mérida hasta llegar al estado tachira hicimos paradas en monumentos históricos iglesias tomamos unos que otros descansos nos dimos unas que otras perdidas por supuesto pero disfrutamos en su totalidad todo el viaje en algunas ocasiones perdimos la ruta pero fácilmente la retomamos ya que teníamos todo bien planificado incluyendo los lugares a visitar la distancia recorrida diariamente los alojamientos donde llegábamos además contábamos con un gps y mapas para orientarnos no tuvimos percances mayores ya que todas las motos se encontraban en condiciones para el viaje neumáticos revisados la batería los frenos son los fluidos y las luces sin embargo todos llevábamos herramientas y piezas de repuestos necesarias para cualquier contingencia que se presentara nos encontrábamos aproximadamente a 3200 metros sobre el nivel del mar y aún recuerdo como me sentía viajando en la moto sintiendo la brisa fría y la neblina el olor de la tierra mojada de las montañas ver cómo pastoreaban los animales el color verde de la naturaleza que hacía juego con las coloridas casitas que adornaban el paisaje esto definitivamente no se los puedo seguir contando tienen que vivirlo a las tres y media de la tarde estábamos llegando al monumento del santo cristo de la grita está ubicado en la basílica del espíritu santo de la grita del estado táchira pudimos conocer que este monumento fue realizado por los habitantes de la zona y consta de una hermosa cúpula esta gran escultura se convertirá en la más alta y única a nivel mundial hay que ser consciente de los peligros cuando conduces una moto estás más expuesto a los peligros en comparación a cuando conduces en un vehículo cerrado es importante que seas consciente de los peligros del camino como condiciones climáticas adversas conductores imprudentes y caminos en mal estado cabe destacar que todos llevábamos implementos de seguridad incluyendo cascos chaqueta pantalones guantes y botas y sobre todo disfruta del viaje un viaje moto puede ser una experiencia emocionante y liberadora así que asegúrate de disfrutar del viaje y de los lugares que visites tómate tu tiempo para detenerte para explorar los lugares que te interesan y no te preocupes demasiado por el tiempo que tardes en llegar a algún lugar o algún destino disfruta el viaje qué bueno es saber que te quedaste hasta el final de este vídeo si te gustó dale like suscríbete a mi canal y sobre todo dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos o las próximas aventuras que estaré publicando sobre todo comenta cuál es el próximo destino que quieres que visite o la próxima aventura que quieres que publique hasta la próxima